buenos días hoy jueves 28 de septiembre acá me encuentro pescando y observando ahí no sé si se logrará ver anda una tortuguita de nadar y cazando mojar muy tranquilo el día no hay nada ni una brisita todavía nada así que bueno a la espera de un pique están las cañas acá tiradas hoy traje una caña nueva acá está la otra allá arriba los guanacos siguen estando ahí y bueno disfrutando disfrutando de este día tan lindo que está para venir a pescar recién andaba ahí la tortuga así que bueno esperando tener pique nomás